Ese aplauso bien arriba Solamente él Bien arriba ese aplauso al señor Que tremendo es el señor, como pudo cambiar una vida Y sabe que no fue fácil De pronto para Chiche, para Dios sencillo Pero para él no fue fácil creerle A Dios A veces no es fácil creerle a Dios Pero cada vez que uno le cree a Dios Son bendiciones para uno Mi nombre es Jesualdo Bolaño Conocido popularmente como Bolañito Yo vengo de una familia musical En mi pueblo, Villanueva, Guajira, República de Colombia Allí nací Quedé huérfano a muy temprana edad Escasamente unos 10 tal vez Pero mi padre antes de morir Dejó en mi mano un instrumento llamado acordeón Mi papá era un borracho Pero mi papá me dijo Hijo, yo no quiero que usted sea lo mismo que yo he sido Yo quiero que usted cambie el rumbo de la familia Quiero que sea una estrella Quiero que sea un artista Papá murió al año y medio de haberme dicho esas palabras Y aquel instrumento Yo comencé a amarlo y comencé a quererlo Y comencé a tocar el acordeón Me fui para la frontera con Venezuela Más concretamente en Maicao Allí en Maicao Yo me montaba en los buses urbanos Que viajaban de una ciudad a otra Entre Maicao y Río Hacha Con tres compañeros más Allí comencé yo a ganarme la vida Y tocábamos a las personas Y luego pedíamos moneda Que los pasajeros nos querían dar Nos bajábamos de los buses Y nos metíamos a las cantinas A los griles A las discotecas Me levanté en un ambiente De parranda De libertinaje De corrupción Sin Dios Sin Padre Y sin ley Sin nadie que me gobernara Y allí en los griles En las cantinas Me decían las personas Si no tomas No puedes estar con nosotros Si no tomas No te vamos a pagar dinero Y como yo tenía necesidad Yo me veía obligado a agarrar Aquel trago de licor Por primera vez Escasamente 10 años Recuerdo que Tomé el trago en mi mano Lo llevé a mi boca Y me supo horrible Arrugué la cara Pero me lo tomé Después vino el segundo Después vino el tercero Y así comencé A la edad de 15 años Ya yo era un borracho Totalmente Y me llaman entonces De un sello disquero En Colombia Para que grabara Mi primer larga duración Al lado de Poncho Cotes Junior Sonaron muchas canciones De allí Como Mi Pueblo es Testigo Ojos de Luna Entre otros Luego grabo con Juan Piña Un éxito A nivel mundial Que se conoce Todavía Como quieres que te olvide Se llama la canción Y en el año de 1985 Fundo al lado De Marcos Díaz Lo que se conoce Todavía Con el nombre De los Pechichones Del Vallenato Y al nombre De Jesualdo Bolaño Y al nombre De aquel niño Que había quedado huérfano Y que era borracho Ya comenzaba A subir escala Y ya comenzaba A salir en los periódicos En la radio En la televisión En las entrevistas Y usted sabe Que el ser humano Tiene una parte interna Que se llama ego Pues ese ego Se esponjó en mí Y ya yo caminaba Así que parecía Un pavo real Porque ya era un artista Ya no era un borracho Mas sin embargo Seguía sumido En el alcoholismo Y entonces Probé las drogas Probé la cocaína En las parrandas Con los mafiosos Cuando eso Se destapó En mi país Lo que se conoce Como la bonanza Marimbera Había dólares Y dinero Regado por las calles Y parrandas Día y noche Y venían las parrandas Vinieron entonces Discos de oro Premios Trofeos Festivales Y el nombre De Jesualdo Bolaño Seguía creciendo Al lado de los pellillones Mas sin embargo En mi vida privada No era feliz Era como el payaso Que le toca sonreír Cuando está triste Por dentro Hay mucha gente Con doble careta Aparentando Lo que no son Ni lo que no tienen El mundo Aparenta una felicidad Que no tiene Porque yo lo hacía Y no había remedio Porque yo quería llenar El vacío Que tenía en mi corazón El ser humano Fue creado por Dios Y Dios le dejó Un lugar en el corazón Al ser humano Que solamente Dios Lo puede llenar El vacío Que yo sentía En mi corazón No lo pudo llenar La fama No lo pudo llenar El dinero No lo pudieron llenar Las mujeres No lo pudieron llenar Las drogas Entonces Conozco En el año De 1979 A una muchacha Su nombre Ana Elina Campo Hoy en día Mi esposa Fue la mujer Que Dios usó Para que yo llegara A los pies de Cristo Conozco a esa muchacha Y como todo novio Con toda novia Comienzo a aparentarle A engañarla Porque el novio Cuando está enamorado Se pone la mejor pinta Usa el mejor vocabulario Se refina para hablar Usted sabe como es Porque quiere Quiere Como decimos en Colombia Quiere meterle mono A la muchacha Quiere aparentarle Se la gana Yo me gané A la mujer mía A punta de pantalla Yo me vestí Hasta cuatro veces Al día Para que ella supiera Que yo tenía ropa Hablaba bonito Y comencé A darle serenata Porque a la mujer Le gusta Que el hombre Le diga Cosas bonitas Pero una cosa Era lo que yo le decía Y otra cosa Era lo que yo era En realidad Un borracho Drogadicto Que no valía Un centavo Pero había un Dios En los cielos Que estaba mirando Ese borracho Y que estaba diciendo Un día Tú me vas a conocer Y yo voy a cambiar Tu camino Me caso con ella En el año De 1985 Y comienza Para Ana Un verdadero Calvario Porque yo Cuando novio Había demostrado Una carita De yo no fui Tú sabes Había demostrado Lo que en realidad No era El mismo día Que yo me casé Recuerdo que fue Un par de amigos míos A buscarme Como a las cuatro De la mañana Porque nosotros Cerramos una calle En Barranquilla, Colombia Pasé la fiesta Habían como cuatro Agrupaciones Había whisky Comida Bebida Pero Había un amigo Que ya falleció Que yo amaba mucho Y éramos del mismo clan Del mismo combo Su nombre Juan Chorrois Él era el acordeonista De Diomedes Díaz Él llegó Con otro amigo José Miguel Cote Llegaron a buscarme A las cuatro De la mañana Y yo me fui Con ellos A parrandear Duré ocho días Perdido En un hotel A los ocho días Regresé Donde estaba Mi esposa Sin vergüenza Porque ya yo Había perdido La vergüenza Cuando el hombre Consume droga Cuando el hombre Es mujeriego Parrandero Es descarado Yo me escondía De ella Pero no podía Esconderme De Dios Pero yo no sabía Nada de Dios Nadie Me había compartido La palabra Y mi esposa Inmediatamente Pone el grito En el cielo Y dice Me engañaste Era verdad Lo que la gente Me decía Me engañaste Y comenzó A buscar ayuda En la familia En las amigas En los vecinos Sin encontrarla Yo por mi parte Seguía En mi rumbo En mi vida Libertina Y ella Comenzó a tratar De ayudarme A buscar ayuda Entonces Alguien me habló Que un hechicero Me podía cambiar Y comencé A visitar brujos Y comenzaron A mandarme baños Y comenzaron A mandarme Eh 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 Aseguranza Comenzaron a mandarme Eh Eh Y ídolos Comenzaron a bañarme Con sánalo pronto Vuelvelo fiel Cámbialo ligero Marido de una sola Quítale el trago Chacho A mi si me bañaron Yo antes era Del color del che Más morenito Y yo creo que De tanto baño Miren Aclareé un poco Tanto estropajo Que llevé A punta de brujo Comenzaron a bañarme Por todos los lados Me bañaban Me bañaban todos los días Y la semana santa No había una semana santa Que no me bañaran Un viernes santo Y un jueves santo Comencé A pagar Mandas A los ídolos A prender velas A prender esperma Y entonces un brujo Me mandó una mata De sábila Que la pusiera En un rincón De la casa Porque eso Iba a dejar Los malos espíritus Pues llegaron más Entonces me mandaron Una herradura Que la pusiera En el otro lado Porque la sábila No había dado efecto Puse la herradura Y fue peor Y entonces me dijo Una bruja No, 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 no No es así A ti te echaron Un trago malo Un maleficio Te echaron a ti Es que tú eres Muy mujeriego Mira Hay una mujer Que te tiene Una foto tuya Con la cabeza Para abajo Y unos alfileres Puestos Vamos a destruir Ese maleficio Y comenzó A hacerme Baños Y a mandarme Cosas Pero nada De esto resultaba Entonces fui Donde otra buga Y me dijo Cómprate el divino Niño Porque el divino Baby Tiene poder Pero cómpralo Bien grande Yo salí Para el mercado En Barranquilla Y compré Un divino Niñón Como de este tamaño Ya no era niño Ya era adulto Ya del tamaño Que lo compré Yo ni más grande Y me dijo Que le hiciera La novena Le hice La novena La décima La undécima Y nada pasó No pasaba nada Y mi esposa A punto de volverse loca Por la mala vida Que yo le daba Me fui poniendo Delgado Flaco Feo Horrible Los colegas Mis compañeros Comenzaban A sacarme El cuerpo Ya nadie Quería andar Con aquel Que un día Fue una estrella Que fue un artista Porque ahora Era un drogadicto Sumido en las drogas Sin esperanza Sin futuro Sin nadie Que daba un centavo Por él Pero Cristo Estaba sentado En su trono Mirando La palabra de Dios Dice que aunque tu madre Y tu padre Te dejaren Con todo Jehová Te recogerá Y el Señor Me recogió Con ese saco De pecado Que tenía Y cambió mi vida Mi esposa A punto de separarse De mí Me amenazó Por muchas veces Hasta que un día Se cansó Y digo Ya no más Me voy Y fue a despedirse De la esposa De Esteban El Chichio Valle Elizabeth Que ya Conocía un poco La palabra Y comienza allí A compartirle Y a decirle Mire Hay un hombre Que lo puede cambiar Hay alguien Que lo puede cambiar ¿Cómo? ¿Otro? No, 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 no Ya nosotros Hemos perdido Ocho años Detrás de los brujos Fuimos donde los brujos Más potentes De aquí De Colombia Y como no hubo Brujo en Colombia Nos fuimos a Venezuela Fuimos a Panamá Él estuvo Enredado con Changó Con El Eguá Con Obatalá Con Yemayá De todo Estuve en la santería Me pasé por 40 religiones Diferentes Pero nada Daba resultado Nadie cambiaba El borracho Y Elizabeth Dice allí Pues El Cristo Que yo conozco Tiene el poder Para cambiarlo Y mi esposa Decide acompañarla A la iglesia Yo creo que más Por complacerla Que por convicción Pero ese día Dios Lo tenía Reservado Para ella Y mi esposa Pasa al frente Allí en la iglesia Y recibe A Jesucristo Como su Señor Regresa a la casa Ya no con la idea De irse Sino con la fe Y con la convicción De que ese Dios Que había quitado La carga Que ella tenía encima Podía tratar Y cambiar Mi vida Y comienza A orar A pedirle a Dios Que tocara mi corazón Y que me cambiara Y mientras ella Más oraba Más bebía yo Ella orando Y yo bebiendo Orando y bebiendo Orando y bebiendo Ella orando Y yo bebiendo Claro yo no sabía Que ella oraba Pero ella si sabía Que yo bebía Y cuando yo salía De la casa Ella No hacía Lo que hacen Muchas mujeres Que muchas mujeres Cuando saben Que el hombre Es borracho Y sale Y sale de la casa Comienzan a maldecirlo Y comienzan a decir Ahí va el borracho Ese Estoy cansada De él Pues como ya Mi esposa era cristiana En vez de decir Ahí va el borracho Ese Cuando yo salía Ella extendía Sus manos Y decía Ahí va el siervo De Dios Lo bendigo Dentro de poco Cambiarás la botella Por la Biblia Ella comenzó A confesar La palabra La palabra Tiene poder Mujer Que vive con hombre Y con verso Que estás confesando Tú Como Estás hablando Cuando ese hombre Sale para la calle Que palabras Estás diciendo La palabra Tiene poder Y lo que tú hables Eso eres Y eso vives Pues mi esposa Comenzó a hablar fe Así como Como Dios Cuando no había nada Dios dijo Sea la luz Y la luz fue hecha No hay cosa Que tenga más poder Que la fe Unida con la oración Y eso hizo mi esposa Fe Y oración Ella orando Y yo bebiendo Se metía a un ayuno Y me le perdía Cinco días Pero duraron Dos meses Nada más Esas oraciones El 17 de abril De 1992 Viernes Santo A las 6 de la tarde Mi esposa Se preparaba Para irse Para la iglesia Para una campaña Allá en Barranquilla Centro Bíblico Internacional Villa Country Se preparaba Para irse Para la iglesia Y yo me desperté Como de 4 días Que tenía Estaba durmiendo Una rasca Una borrachera Y di un duaníspero Me levanté Y le dije ¿Para dónde vas tú? Así todo guapo Y me dijo ella Yo Y me sonrió Yo voy para la iglesia Y le dije Espérame Yo voy contigo Me cambié rapidito Me vestí de amarillo Ese día ¿Han de estar Un amarillo aquí De eso? Así como El amarillo De la bandera De Colombia Un amarillo fuerte Así encendido Para que me vieran Y llegué a la iglesia Cuando llegué Habían como unas 4 mil personas En aquel lugar Y yo llegué Como yo era un idólatra Yo llegué mirando Las paredes Buscando Y yo dije Esto no parece Una iglesia Aquí no está El divino baby La Virgen del Carmen Tampoco está aquí El señor de los milagros No lo veo Y metí la mirada Así al fondo Así Esperando encontrar Un hombre vestido De blanco Con morado Con una sotana Pero tampoco lo vi Y yo escuché Una voz que me dijo Es que tu esposa Tiene otro marido Y te metió aquí En esta fiesta Para despistarte Y yo me iré Hacia atrás Y no la vi Porque ella se quedó En la entrada Y yo me puse Al frente Yo sentía ganas De salirme De aquel lugar Y cuando yo traté De moverme Algo Como que agarraron Mis pies Y yo miré Hacia abajo Pero no había nada Y yo dije Esto está raro Me están agarrando Y sentía una voz Que me decía Vete de aquí Vete de aquí Que esta gente Está loca Estaban unos Con las manos Levantadas Otros llorando Estaban otros Y yo dije Parece que tuvieron Ataques epilépticos Se fue la impresión Que yo me llevé En aquel momento Primera vez Que entraba Una congregación Cristiana Y cuando yo estoy Pensando Ahora salgo corriendo Para que no me agarren Porque me están Agarrando los pies Ahora me voy corriendo Cuando yo Tomo impulso Para irme Mis pies No responden Se quedaron Clavados En el piso Y levanté mis manos Y comencé A llorar También Y yo recuerdo Que dije Dios Yo no sé Que pasa En este lugar Yo quiero irme Y no puedo Déjame ir de aquí Pero Dios Tenía un plan Con mi vida Así como Tiene un plan Contigo En esta hora En este momento Dios tiene un plan Contigo En ese momento Sube un hombre A la plataforma Carlos Jiménez Predicador Berranquillero Vive en Houston Salió Y agarró El micrófono Y la primera palabra Que lanzó Fue Y en un momento En un abrir Y cerrar de ojos Seremos arrebatados De esta tierra Y hizo así Cuando él dijo Esa palabra Yo cerré mis ojos Y me quedé así Como burro Montado en cano Así Porque la palabra Me traspasó Yo me asusté Y dije Arrebatados Para donde Para donde Se van a llevar A esta gente Cuando yo estoy Meditando Me lanza El otro Misil espiritual Y dice Y aquellos Que no se hayan Inscrito En el libro De la vida Serán lanzados Al lago de fuego Cuando ese hombre Hizo así Con la mano Y yo dije No, 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 no Yo me vi en la fa Y la mamá boja En ese momento Que yo estoy llorando Y gritando Dice él Pero aún Hay esperanza Para ti Wow Si recibieras a Jesucristo en tu corazón Puedes ir al cielo Y verás la gloria de Dios Quiero hacer una oración decía él Y yo inmediatamente salí corriendo Y dije yo, 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 yo quiero, yo quiero Hágame eso a mí Como yo estaba acostumbrado a que me bañaran Y que me hicieran conjuro Una vez me bañaron con la sangre de 40 pollos Yo pensé que ese día me iban a bañar también Y le dije a mí primero Y él, un joven, un momentico No, no, a mí primero Pero ese día no No me bañaron con sangre de pollo Ese día fui lavado con la sangre del Cordero de Dios La sangre que quita el pecado del mundo La sangre que arranca el pecado y lo borra para siempre Ese día no me bañaron con sangre de pollo, chiche Fui limpiado con la sangre de Jesús Hice una oración de fe Y eso cambió mi vida para siempre hasta el día de hoy Por eso tú que me escuchas Tú que me ves en esta hora En cualquier país donde esté En cualquier lugar Para ti también hay esperanza No importa lo que hayas hecho No importa cuál sea tu camino Si hoy vienes a Jesús Él tiene el poder Para cambiarte y bendecirte Ahí donde estás Así como te encuentras Y aquellos que me acompañan en este recinto Que quieran darle el corazón a Dios Y que quieran decirle Dios, cámbiame así como lo cambiaste Cámbiame la mente en baile Pues haga una oración de fe Porque sin fe Es imposible agradar a Dios Si usted quiere darle el corazón al Señor Repita conmigo estas palabras Y diga Señor Jesús Repítalo Aquellos que están aquí por primera vez La visita Y aquellos que están a través de la televisión Repita conmigo Diga Señor Jesús En esta hora Yo reconozco Que tú eres el Señor Que murió en la cruz Por mis pecados Yo reconozco Que he pecado Me arrepiento De todo corazón Y te pido Jesús Que me perdones Señor Te entrego mi corazón Límpiame Bendíceme Señor Y restaura mi vida Amén Y amén Denle un aplauso al Señor Bien fuerte Él no solo cambió mi vida Cambió mi hogar Cambió mi lamento En baile Queremos hacer una oración especial Por aquellos Que hoy Le dan el corazón al Señor Si usted repite la oración conmigo Levante su mano Queremos orar por usted Levante su mano Ponte de pie Ponte de pie Ven para acá Corre Corre para acá Hay alguien más Ahí está un valiente Ponte de pie Ven para acá Alguien más Queda alguien más Póngase de pie Si usted repite la oración conmigo Venga, venga Corra para acá Corra que vamos a orar Porque ahora viene más música Usted no se mueva de ahí No se mueva del televisor Que viene más música ahora De aquí de este lado ¿Cuánto repitieron la oración de fe? Venga, venga Levántese Todo el que está levantando Su mano Quiero que corra aquí al frente Venga Que hoy es el día de salvación Usted que está Viendo a través de la televisión Que ha recibido a Cristo Busque una iglesia cristiana Congréguese Y lea la Biblia Lea la palabra de Dios Lea la Biblia Créale a Dios No le crea a la humanidad Créale a Dios Vienen más almas Vienen más personas diciendo Señor Señor Yo también te doy mi corazón Yo también te entrego mi vida ¿Alguien más se quiere levantar? Hay alguien más que dice Yo he probado de todo Y no he podido cambiar Pues voy a probar con Cristo Jesús Ustedes que están aquí Con sus ojos cerrados Digan Señor Jesús Diga Señor Jesús Aquí estoy Tal cual Como yo soy Te pido Jesús Que perdones mis pecados Que limpies mi vida Y que escribas mi nombre En el libro de la vida Diga Yo me arrepiento De todo corazón De mis pecados Y te pido Jesús Que me perdones Amén Padre en el nombre de Jesús Bendecimos estas almas Señor Y bendecimos también Los que están a través de la televisión Ese hogar Señor Que ha sido destruido Que ha sido golpeado Ahora mismo lo bendecimos En el nombre de Jesucristo Enviamos desde aquí La palabra De restauración Ahora La palabra de sanidad En el nombre de Jesús Te damos gloria Y honra Gloria Y honra Señor En el nombre de Jesús Porque tú eres bueno Y porque para siempre Es tu misericordia